Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el equipo Alpine, porque como sabemos Alpine y la empresa de aguas austriaca BWT se unen para pintar de color rosa el coche Fórmula 1 del español Fernando Alonso y bueno, como sabemos esta empresa hídrica austriaca también pondrá apellido al equipo domicilado en Enstone y señala a la presentación para ver el diseño final del Monoplaza con su característico color rosa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos sonó con mucha fuerza el rumor durante todo el reciente mes de enero y finalmente se hizo realidad, el codiciado auspiciador BWT se une a la escudería Gala Alpine de Fórmula 1 esta unión ya se intentó en el año 2021 sin que se llegase a un acuerdo final, motivo por el que BWT siguió ligado a la marca Aston Martin que lo arrastraba desde Racing Point a costa de perder su mayor seña y identidad que la alta presencia del color rosa dentro de sus decoraciones santo y seña y su imagen de marca también presenten en distintas categorías del deporte motor ahora ambas entidades se apresuraron a afirmar que sí, que el color rosa y el azul se van a unir en la próxima decoración del coche el cual no será pública hasta el evento de presentación del equipo Alpine que será el último conjunto entre todos los equipos que lo van a realizar antes de las pruebas de pretemporada y bueno, como sabemos la escuadra Gala Alpine pasa a llamarse BWT Alpine F1 Team en un acuerdo no tan diferente al que este sponsor tuvo en el pasado con Racing Point que es hoy en día Aston Martin y que el año pasado esta marca dejó de ser patrocinador del equipo verde quedando la incógnita de saber si el patrocinador también tendrá presencia en el casco de sus pilotos oficiales o sea, el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon como ocurrió con los pilotos de sus equipos auspiciados en el pasado bueno, esto fue lo que aseguró Cédric Journel por parte de la escudería, por parte del conjunto galo nos complace anunciar que BWT será el socio titular de Alpine F1 Team durante los próximos años las agendas de sostenibilidad entre Alpine y BWT están completamente alineadas por la eliminación de plástico de un solo uso y nos complace unir fuerzas para convencer a muchas personas en todo el mundo nuestros empleados, socios, clientes y aficionados para que reduzcan los desechos plásticos paralelamente utilizaremos la enorme plataforma global que proporciona la F1 para apoyar a BWT en su lucha contra la distribución injusta de agua potable limpia, segura y saludable bueno, esto es lo que dijo el responsable de la empresa hídrica austriaca Lurs Hofner estamos orgullosos de formar parte del equipo de BWT Alpine F1 como su socio principal con nuestra tecnología de tratamiento de aguas únicas y patentadas y el gran seguimiento global de Alpine podemos ayudar a cambiar el mundo sorbo a sorbo la primera etapa será crear zona libre de botella de BWT en toda la fábrica de Alpine y en un evento de carrera, la unión de fuerzas para aumentar la conciencia así como para luchar por la sostenibilidad alinea perfectamente a BWT y Alpine además de eso, BWT ha estado invirtiendo durante más de dos décadas en el desarrollo de membranas para nuestra futura economía impulsada por hidrógeno mientras tanto, somos uno de los socios proveedores mundiales de membranas para la producción de hidrógeno verde y de membranas para pilas de combustible el convertidor de energía del siglo XXI junto con nuestros nuevos socios contribuiremos a las carreras libres de emisiones y la movilidad eléctrica sostenible con celda de combustible y bueno, y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta me gustaría responder esta encuesta de Carandriver España que dice así ¿te parece positivo este acuerdo para el plan, entre comillas? bueno, a mí me parece que sí, que es positivo y bueno, y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao y bueno, y bueno, y bueno, y bueno